Paz, por aquí, antes de terminar, me dicen que los camaradas del Consejo Comunal me tienen un regalo. Ahí lo trae Luis Oviedo, vocero de uno de los Consejos Comunales. Adelante, déjalo, 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 mijo. Micrófono, micrófono. Miren el regalo que me traen. Un micrófono para Luis, vale. Pónselo ahí, Osorio, pónselo tú. Ayúdalo. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Mi profesión es chofer, humilde chofer igual. Ya veo que ese chofer se llega lejos, ahora tú y yo, yo soy chofer. Que vivan los choferes de la patria, miren. Vamos a mostrarlo aquí. Mira, ahí tiene, va manejando Silvia porque va en el puesto de conductor. La copilota. Las mujeres mandando. Venezuela al mimado. Quiere decir que yo soy el mimado, pues, de acuerdo a este Consejo Comunal. Bueno, muchas gracias. Recibo con mucho cariño. Ahora, más tarde, quiero que sepan, voy saliendo hacia Bolivia, a la cumbre de los 133 países del grupo 77 más China. A llevar la voz de Venezuela, a llevar la voz de la patria. Voy saliendo hacia Bolivia, 133 países. Vamos a debatir una agenda para continuar la ofensiva de un mundo más igualitario. Para condenar la guerra y para asumir una agenda común de lucha contra el cambio climático. Y además, me han anunciado que estos 133 países han aprobado un documento donde le dan todo el respaldo al pueblo de Venezuela, a la democracia bolivariana y al gobierno que yo presido. De antemano, lo agradezco. Así que, desde lo noto, le digo, voy a Bolivia, vuelvo pronto y seguimos en revolución. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Buenas noches a todos! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo! ¡Hasta la victoria!